Reconocimiento Universitario Caracol de Plata, 12ª edición sobre el tema voluntariado y acción solidaria para el cambio. Semifinalistas, categoría cartel. Afuera es donde más te necesitan. Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, México. Boomerang, Universidad de San Carlos de Guatemala. Braille, Centro Universitario de Comunicación, México. Cambiar de Juego, Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, México. Cubo Soma, Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, México. Cura, Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, México. La Semilla, Centro Universitario de Comunicación, México. Se busca, Universidad de San Carlos de Guatemala. Si meto la pata, que sea para ayudar. Fundación Universitaria Los Libertadores. Valores, acción solidaria por el cambio. Universidad Abierta Interamericana, Argentina. Voluntariado, Centro Universitario de Comunicación. México. Yo, yo, tú, tú. Centro Universitario de Comunicación, México. Felicidades a los semifinalistas. En el sitio web podrás encontrar las fichas técnicas de los mensajes ganadores. www.caracoldeplata.org La Semilla, Nación de Comunicación, México. Te gusta, Nación de Comunicación, México. En fin.